Este martes 6 de septiembre la Comisión de Salud del Senado votará en general la idea de legislar sobre los diferentes proyectos que buscan reponer el aborto terapéutico en Chile. Por ello, diferentes parlamentarios que respaldan el debate hicieron hoy un llamado a sus colegas a dar una señal clara votando a favor. ¿Y por qué hacemos un llamado a los parlamentarios? Porque efectivamente aquí, más allá de lo que cada uno piensa en su foro interno respecto a este tema, creo y estoy convencido que Chile merece que el Congreso Nacional, con responsabilidad, con seriedad, con información, debata este tema con audiencias públicas de cara a la ciudadanía. El Chile del siglo XXI no es el mismo Chile de fines del siglo XX en donde era posible guardar en un cajón un tema tan importante como este por consideraciones religiosas, morales o personales. Estamos hablando de cerca de 2.000 mujeres que tienen embarazo inviable y se da la paradoja y la contradicción que mientras a un paciente en muerte cerebral le puedes extraer los órganos para la donación, perdón, para el trasplante, un feto que no tiene cerebro, ese embarazo no se puede interrumpir. Fulvio decía que tenemos que enfrentarnos al siglo XXI, lo peor es que el siglo XX aprobó esta legislación. Y a mí me parece que es ilegítimo que se haya derogado esta ley, pero todavía más ilegítimo que los mayores violadores de derechos humanos que ha tenido este país en su historia sobre texto de reguardar la vida hayan derogado esta ley, lo que es una total y aberrante contradicción. Y hoy día estamos discutiendo en el Parlamento después de mucho tiempo, después de mucho debate ciudadano, un proyecto de ley que se hace cargo de lo que pasa con la vida de la mujer que está en riesgo o de aquel feto que es inviable. Y creo que merecemos como país al menos tener la discusión legislativa y que sea transparente y pública y que dejemos de hacer las cosas en forma escondida. Cada uno tiene que ser capaz de manifestar su opinión y que el país sepa quiénes son los legisladores que están en el Parlamento, cuáles son los argumentos que se tienen a la hora de negarse o estar dispuestos a legislar en ciertas materias o en todas las materias en realidad y con ello tener también la posibilidad de tener ciudadanos y ciudadanas responsables. En la conferencia de prensa también estuvieron diferentes organizaciones de la sociedad civil que integran miles el Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo, quienes esperan que el debate no solo permita restablecer el aborto terapéutico que existió hasta 1989, sino que lo amplíe también a otras causales como la violación. Hoy día están muriendo mujeres que ponen en peligro su vida por un embarazo. No puede ser. La salud de la mujer es una de las causales que tiene que ser discutida e incorporada como una posibilidad de interrumpir el embarazo. La segunda causal es la causal de violación. La violación lleva a embarazos absolutamente no deseados, puesto que son por hechos de violencia. Necesitamos discutir este tema como país, como personas adultas. Y la tercera causal que miles buscan incorporar es cuando el feto no es viable fuera del útero, como hemos conocido tantos casos tan dramáticos. Queremos solicitarle encarecidamente a los parlamentarios la posibilidad de que nuestro país discute este tema y para eso queremos unanimidad en el día de mañana que se va a discutir en la Comisión de Salud y se va a votar probablemente la idea de legislar. Quisiéramos un 5 a 0 en este partido por la vida y la salud de las mujeres. Quisiéramos un 5 a 0 en este partido por la vida y la salud de las mujeres.